Copa de Altura La Paz 2014 Bienvenidos a esta edición especial de Copa de Altura La Paz 2014 En este programa les mostraremos los mejores momentos y los más impactantes de este torneo internacional que ha congregado a muchachos de la Sub-16 de los más importantes países Bienvenidos, acompáñenos Ubicada a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar La ciudad de Nuestra Señora de La Paz fue el lugar elegido para la realización del primer torneo internacional de clubes Sub-16 Copa de Altura La Paz 2014 El campeonato fue creado con la finalidad de fomentar el deporte en los jóvenes y alentar el fútbol donde se nace Así lo manifestó el comité organizador que también espera la institucionalización de este torneo de altura Por su parte, el gobierno autónomo departamental de La Paz a través de su máxima autoridad El doctor César Cocarico aprobó un decreto mediante el cual se determinó que este campeonato de altura debe jugarse de manera anual En apoyo y mejora al fútbol de las divisiones menores de cada club Bueno, esta es una idea del señor gobernador acompañada por dos ideas más que es la de Oscar Villega A partir de ahí nace la idea de poder hacer el evento Es una necesidad que tiene el fútbol boliviano En realidad porque no tenemos una competencia infanto-juvenil a ese nivel internacional La Sub-16 es una antesala a lo que significa el profesionalismo Eso por un lado Y por el otro que al año en el 2015 en marzo hay un torneo Sub-17 Entonces queríamos que sea como una antesala para poder tener un abanico de posibilidades El entrenador de la selección boliviana y poder convocar Y la idea del señor gobernador también está poder abarcar a las provincias Hacer un campeonato previo para que puedan participar todos Y que tengan las mismas oportunidades como la tiene Stronger, como la tiene Bolívar Como la tiene ABB en este caso De poder ser parte de este evento tan importante para La Paz El tema de la altura sin duda resalta en el nombre de este torneo Copa de Altura La Paz Y es el destacado periodista deportivo Alfonso Toto Arevalo Quien se encargó de darle el marco justificativo a este campeonato internacional El fútbol nació en Bolivia en el altiplano Y jamás cuando comenzó el fútbol se pensó en encontrar una ventaja indebida con la altura Nosotros vivimos en la paz, trabajamos todos los días, arriba y tenso, caminamos, subimos, bajamos Es decir, objetar la altura como limitante para la práctica del fútbol Se ha convertido en un argumento desleal y respetuoso Con la soberanía que tienen todos los pueblos y los países de elegir los lugares donde van a jugar El fútbol nació en el altiplano Y desde 1957 se juegan los partidos de La Paz Elinatorios, clasificatorios, Copas Libertadores de América, Copas Sudamericanas No porque nosotros hayamos inventado la altura para jugar en La Paz Sino que el fútbol existió y convivió con la altura Desde la nación del fútbol en Bolivia hasta hoy diciembre Por su parte, el profesor y ex seleccionado nacional, Juan Carlos Paz García Señaló que el rótulo de altura también iba dirigido a mostrar el nivel de competitividad De los jugadores nacionales y de la calidad de fútbol que llegó del exterior Es una copa de altura de alto nivel futbolístico O sea, altura en el nivel futbolístico Y bueno, creo que la gente, la población ha respondido a las expectativas Y ha visto realmente un gran nivel Por sobre todas las cosas de los equipos que no han visitado de afuera Aquellos que han podido jugar frente al Palmeiras, frente al Corinthians Frente al General Díaz, frente a Gimnasio y Esgrima Son experiencias que nunca más se borran Porque no todos los días se puede jugar con estos equipos En presencia de las principales autoridades deportivas La representación de los clubes participantes ya confirmados Y además de la belleza paseña para engalanar el evento El gobernador del Departamento de La Paz, César Cocarico Realizó el mes de noviembre el lanzamiento oficial de la Copa de Altura La Paz 2014 El fútbol es el deporte más competitivo en Bolivia Nosotros como gobierno departamental comprometidos Y entendiendo la necesidad del fútbol boliviano Estamos tratando de intervenir especialmente en las divisiones interiores De acuerdo a las recomendaciones que nos han hecho los especialistas Es necesario trabajar desde divisiones interiores Y en ese momento la Federación Boliviana del Fútbol Tiene este evento para mirar a valores del fútbol boliviano Por eso están no solamente participantes de La Paz Sino están del interior del país Especialmente de Santa Cruz y de Tarija De clubes que han dedicado mucho tiempo a la formación de menores La Federación Boliviana del Fútbol y la Conmebol Avalaron la realización del campeonato Que contó con la participación internacional De los clubes Corinthians y Palmeiras del Brasil Real Garcilaso y Cantolao del Perú Gimnasia y Esgrima de Argentina Y General Díaz del Paraguay Entre los clubes nacionales participaron Bolívar, The Strongers, Blumi, Aurora y Quebracho Realizado el sorteo Los dos equipos participantes quedaron divididos en tres grupos Bolívar, Corinthians y Gimnasia Esgrima de la Plata Quedaron como cabeza de serie El grupo A, Bolívar, General Díaz, Garcilaso y Quebracho El grupo B, conformado por Corinthians, The Strongers, Aurora Y el club único de Santa Cruz Y el grupo C, Independiente de la Argentina ABB de Bolivia, Palmeiras del Brasil y Cantolao del Perú Son los tres grupos Siento, sé que hay que trabajar bastante Y especialmente un campeonato de esta naturaleza Va a hacer muy bien a nuestros jóvenes Creo que querían tener una oportunidad Estamos generando una oportunidad para nuestros jóvenes Para tener el sorteo nacional e internacional El coloso miraflorino, el Hernando Siles Que se ha convertido en el símbolo de la defensa del fútbol en la altura Fue el escenario de la gran inauguración y de la impactante final Que se jugó entre un equipo boliviano Que fue la sorpresa del torneo Y un grande del fútbol internacional Copa de Altura La Paz 2014 He viajado por todo el mundo He conocido tantos lugares Tanta gente Pero lo vivido aquí No lo cambio por nada Ahora la ciudad ha cambiado mucho Pero mantiene su magia Y su cultura Por eso te invito A visitar mi ciudad Maravilla del Mundo Tres, dos, tres Yo soy La Paz Yo soy de aquí La Paz, Bolivia ¡Bolivia! 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 ¡Donde nacido yo te puedo hablar De manto blanco, el ilimani ¡Sale a La Paz, maravillosa! ¡Vivirte en Copacabana, ahí estás! ¡Bolivia! Yo soy Bolivia ¡Sale a La Paz, la Paz es beautiful, beloved! ¡La Paz, de la Paz! ¡Viva la Paz! ¡Viva la Paz, de la Paz! ¡Viva la Paz, de la Paz! ¡Viva la Paz, de la Paz, de la Paz! La Paz, Maravillosa Bolivia, Orgullosa Pensando en la educación de nuestra juventud La Gobernación de la Paz Entregó tres importantes institutos tecnológicos Que marcan el progreso De la ciudad más joven del departamento Instituto Tecnológico INCOS Instituto Tecnológico Bolivia Mar Instituto Tecnológico Brasil Bolivia Estas infraestructuras demandaron más de 25 millones de bolivianos Porque una ciudad de altura merece excelencia en educación Gobierno Autónomo Departamental de La Paz Porque La Paz somos todos La competencia más extrema y famosa del mundo vuelve El Dakar nuevamente se correrá en el cielo Ahora La Paz también corre con su máximo exponente Sergio Mita Nuestro corredor paseño competirá en el Dakar 2015 Apoyemos a nuestro representante Porque La Paz somos todos Gobierno Autónomo Departamental de La Paz Copa de Altura La Paz 2014 Con los 12 clubes participantes ya en territorio nacional y en suelo paseño El 5 de diciembre se dio inicio a la gran inauguración de la Copa de Altura La Paz 2014 Sí, muy alto, muy alto Bastante dificultad, no tiene, pero tiene que vencer todos para salir Vitorioso Con las puertas abiertas el principal estadio del país le dio la bienvenida a la población Que desde diferentes puntos de la ciudad se dio cita en este palacio deportivo para apoyar a su equipo favorito Por eso quiero empezar agradeciendo a todos ustedes que hayan venido a la estadio Hernando Silva Este es un campeonato de altura Que estos jóvenes merecen el aplauso de todo el pueblo paseño y borillano Queremos que sea un medio de integración de todo lo mismo Ojalá que a varios podamos tener la oportunidad de organizar este tipo de campeonatos con más participantes del interior del país Queridos deportistas Una de ustedes Practicar el juego limpio Respetar las notas Respetar al rival Respetarse a su hijo Y brindar su máximo esfuerzo La banda de música de la Policía Nacional hizo los honores al momento de interpretar los himnos de los países participantes Y nuestro himno nacional Los cadetes de la institución Verde Olivo custodiaron a las diferentes delegaciones al momento de su presentación al público Estampas folclóricas, belleza y fuegos artificiales amenizaron la tarde El partido debut estuvo a cargo del Club Bolívar y General Díaz Que culminó en un empate de 2 a 2 Con grandes expectativas transcurrieron las diferentes etapas del torneo Para ello el césped de 3 importantes estadios deportivos Simón Bolívar de Tembladerani Rafael Mendoza de Achumani Y el centro cervecero Mariscal Brown Fueron el escenario perfecto para realizar el campeonato en general y los cuartos de final Instancia a la que pasaron Aurora, General Díaz, Gimnasia y Esgrima de la Plata Quebracho, Bolívar, Blooming, Corinthians y Palmeiras Supero las expectativas que nosotros teníamos de este torneo Porque sinceramente parece como si fuésemos un equipo profesional Por como nos tratan, por la atención que hemos tenido Y la verdad que estamos muy contentos Y obviamente con ganas de seguir hasta lo que más nos pueda dar Ojalá que sea hasta lo último Y bueno, agradecidos a la gente de Bolívar que nos está tratando de la mejor manera La verdad que estamos muy sorprendidos por eso Y muy contentos por esto porque es algo único Es una experiencia muy linda que hay que tratar de aprovechar Y que nos abrieron la puerta de un país muy lindo La verdad agradecido eternamente María, Madre de Dios, juega por nosotros los cabales ¡Abrará! 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 Hoy nos vamos nosotros un poco tristes por el resultado Pero no por el rendimiento y el esfuerzo de los muchachos Nos llevamos tres lesionados de gravedad del partido Pero creo que eso demuestra su compromiso Sus ganas de haber sacado las cosas adelante Y hay chicos que juegan muy bien Tenemos varios jugadores que juegan muy bien Esperemos inculcarle muchas cosas buenas en todo el campo de juego Y afuera también para que puedan ser grandes profesionales ¡Abrará! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padre Kibakshodari! Nuestro equipo, como ustedes lo han visto, está muy bien, los chicos están bien anímicamente y estamos para salir campeones. Hay chicos que se están mostrando de a poquito y de verdad, de veritas, hay muchas ilusiones que podamos tener aquí a mediano plazo, grandes jugadores para los equipos, para la selección boliviana también. Estoy muy feliz con estos tipos de torneos, que La Paz lo organizó muy bonito, que espero que lo sigan organizando. Hay que destacar a todo el equipo, creo que todos han puesto su parte, sabíamos que iba a ser un partido difícil, creo que todos conocemos como son los equipos de la Argentina, nunca se rinden y valorar todo lo que han hecho estos chicos, contentos por llegar a la semifinal. Y nuevamente, felicitar al gobernador de La Paz, que ha tenido una idea muy buena. El Clássico Paulista está muy pegado, dentro de campo es una rivalidad muy alta, pero está tranquilo, estoy sin por dentro de campo y gracias a Dios salimos con la victoria. A semifinales pasaron Bolívar, Corinthians, Quebracho y General Díaz. El apoyo de la población en cada una de las etapas sin duda fue fundamental, además vivieron al filo del infarto minuto a minuto cada partido. El más emocionante y vibrante fue el encuentro entre General Díaz del Paraguay y Quebracho de Bolivia. Este último fue para muchos la sorpresa del torneo, dejando en el camino a grandes del fútbol nacional como Bolívar y Díaz Trongues. Quebracho creo que ha demostrado que en el fútbol no hay secreto, que solamente hay trabajo y respetar los procesos, por sobre todo las cosas, vienen trabajando hace de 5 a 7 años juntos. Hoy por hoy demostraron en la Copa de Altura 2014 un equipo compacto, un equipo solidario y por sobre todas las cosas que se nota que el proceso es de mucho tiempo. El encuentro terminó definiéndose por penales. Copa de Altura La Paz 2014 ¡Chuquia Gomarrica! ¡Chuquia Gomarrica! Yo soy la paz, yo soy de allí, donde te invito para descubrir mi gente bella, mi lugar, donde he nacido y hoy te puedo hablar. Del manto blanco, el Ilimani, del Iguanaco, el Ancestral, mi Virgen de Copacabana, ahí estás. ¡Bolivia! Soy bolivia y soy de aquí, no necesito más para ser feliz, de aquí te canto desde lo alto, única por ser así. Con la belleza del Madridí, el misterioso Titicaca, donde tus sueños con alacitas lograrás. ¡Saya de altura, desde los yungas, Saya de Vilapaz! ¡Eres la tierra, la que más quiero, la que realiza mis sueños, donde me encanta vivir! ¡Vives entre mi cielo y la tierra, mágica, dulce y extrema, de altura y de gran poder! ¡Tan encantadora, chulita, paseña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Acá marcado, Nayaoqui! ¡Acá marcado, Chunqueago, Sanahua! ¡Upan, pa! ¡Naya, musicita, mata! Yo soy la paz, yo soy de aquí, donde te invito para destruir mi gente bella, mi lugar, donde he nacido y hoy te puedo hablar. Del manto blanco, el Illimani, del Tijuana, el Ancestral, mi virgen de Copacabana, ahí estás. ¡Saya de altura, desde los yungas, Saya de Vilapaz! ¡Eres la tierra, la que más quiero, la que realiza mis sueños, donde me encanta vivir! ¡Vives entre mi cielo y la tierra, mágica, dulce y extrema, de altura y de gran poder! ¡Eres la tierra, la que más quiero, la que realiza mis sueños, donde me encanta vivir! ¡Entre mi cielo y mi tierra, mágica, que extrema, de altura y poder! ¡La paz turística, entre cielo y tierra! La competencia más extrema y famosa del mundo, vuelve. El Dakar nuevamente se correrá en el cielo. Ahora la paz también corre con su máximo exponente, Sergio Mita. Nuestro corredor paseño competirá en el Dakar 2015. Apoyemos a nuestro representante, porque la paz somos todos. Gobierno Autónomo Departamental de la Paz. El Gobierno Autónomo Departamental de la Paz hace realizar la carretera alternativa La Paz-Cochabamba, con el inicio de la apertura del Tramo 3, Punco Esquina-Tirata, en la zona de Río Abajo, con una inversión que supera los 44 millones de bolivianos. Este tramo beneficiará a las poblaciones de Valencia, Punco Esquina-Tirata, Zona-Zona, Araca, uniéndolas en el menor tiempo con la ciudad de La Paz para transportar sus productos. Trabajando por las 20 provincias. Porque la paz somos todos. Copa de Altura La Paz 2014 Llegó el momento de conocer al campeón de la primera versión de la Copa de Altura La Paz 2014. El tercer puesto lo disputaron General Díaz del Paraguay y Bolívar de Bolivia. Un partido jugado para par. Intenso hasta el minuto final. Amor al fútbol, que uno deja todos los caseros habitualmente que uno hace. Ya sea, deja a la esposa, deja a la casa, deja a los hijos, deja a todo el mundo. Tras el balón, todo el público se viene a la cancha. Gracias al señor Cocarico, que este incentivo lo está haciendo. Uno, dos, flaco. Venía al medio. ¡Suba! Uno, dos. Se dan oportunidades a la gente joven, a la gente que tiene 15 años. Porque es el futuro de Bolivia, ya que de aquí van a salir los jugadores a la selección. Ya que en esto se deberían abocar todos los torneos. La victoria la obtendría el Club Bolívar por la mínima diferencia. Adueñándose así de un merecido tercer lugar. Nos vamos contentos en la frente en alto y sabemos que en la próxima va a ser mucho mejor. Una experiencia muy linda, la verdad, venir a jugar acá. Ojalá el próximo año nos vuelvan a imitar, a ver si se vuelva a hacer, porque es muy linda la oportunidad, la verdad. La colaboración de los periodistas en la difusión de esta primera Copa de Altura sin duda fue importante. Y para muchos de ellos la iniciativa de realizar este tipo de torneos es un gran aporte a la mejora en la calidad del fútbol nacional desde las divisiones menores. Y el encuentro con equipos internacionales aporta gran aprendizaje en la técnica. Desde todo el punto de vista, excelente, sobre todo esa iniciativa de la gobernación. Y bueno, esperemos de que esto se institucionalice, como lo habían dicho ya. Y bueno, esperemos de que el próximo año también haya más equipos, más participación y habrá más brechas, sobre todo para los jugadores que van en ese nivel. Este torneo es un aporte importante en la medida en que clubes que no tienen roce internacional pueden enfrentarse a rivales calificados dentro del concierto del fútbol internacional. En esa medida, sí el aporte es importante para Quebracho, para Bolívar, para todas las instituciones que han participado en este evento. Evidentemente un torneo muy interesante. Hay que rescatar la juventud que ha mostrado sus condiciones físicas y condiciones técnicas futbolísticas. Felicidades al gobernador del Departamento de la Paz, al doctor César Cocarico. Muchas gracias. El furor durante el partido final se vivió con intensidad en las tribunas del estadio, que apoyaban a ese equipo llegado del Chaco boliviano con adolescentes entre 13 y 16 años entre sus filas. El club deportivo Quebracho, que marcó la diferencia y ante todo pronóstico, llegó a la gran final. Obviamente es un equipo, digamos, bien conformado. Son equipos, digamos, que nos llevan mucha diferencia en infraestructura, nos llevan mucha diferencia hasta en lo físico. Pero aquí, digamos, el Quebracho está mostrando y está sacando la cara por Bolívar a puro corazón. Por su tradición futbolística y el reconocimiento a nivel internacional, el Semillero de Corintias era el gran favorito para ganar esta Copa de Altura. Y así lo expresaban los hinchas desde las tribunas. A gente está torciendo por Corintias, ¿no? Y a la gente también está morando allá, ya hace tiempo ya. Porque siempre a gente ya torce, hace tiempo ya allá. Porque, ¿sabes? El time de Corintias es muy fuerte, ¿no? ¡Corintias! ¡Va Corintias! La primera versión de la Copa de Altura La Paz 2014 la ganó el Club Deportivo Corintias, con un amplio marcador de cuatro tantos contra cero de Quebracho, alzándose con el subcampeonato y otros títulos más. ¡Es campeón! ¡Es campeón! Qu 또 un campeonato maravilloso. Só tengo que agradecer a la ciudad de La Paz por nos recibir muy bien. Un campeonato que nos tuviera mucha experiencia, y estoy muy feliz por la victoria de ser campeón. Los campeonatos maravillosos, ahora, ya está el primer, ¿no? Y si Dios quisiera, nosotros vamos acabar con la historia de La Paz, del Brasil y del Corintias también. Y bueno, creo que nos sorprendimos, no sólo a toda La Paz, sino a todo el país, ¿no? porque Quebracho está hace mucho tiempo trabajando, entrenando para diversos torneos y estamos contentos por haber llegado hasta esa final. Y bueno, la verdad que vamos a seguir trabajando para el año que viene. En un acto de júbilo y festejo, el gobernador César Cocarico y el comité organizador no solo premió al equipo campeón del torneo, sino también a otras figuras del fútbol juvenil que se destacaron a lo largo de esta semana de competencia. Vamos a premiar al primero con la medalla de oro, al segundo la medalla de plata y al tercero la medalla de bronce. Asimismo vamos a distinguir y premiar al goleador del torneo, al mejor jugador del torneo, al mejor arquero del torneo y al equipo fair play del torneo. Daniel Camacho del Club Bolívar obtuvo el reconocimiento a mejor jugador. De Corinthians, Leo Jaba fue el goleador del torneo y su compañero Diego de Sousa se destacó como mejor arquero. El título del equipo fair play lo obtuvo el debutante Quebracho del Chaco por su juego limpio. La organización, el comité técnico creo que ha hecho una buena organización y por supuesto las respuestas del público, la gente, este marco humano que tenemos es muy importante y la gente el día de hoy en la final nos ha dado una buena respuesta, pero no solamente el día de hoy, todos los días ha habido un acompañamiento del público. Así transcurrieron varios días de impactante fútbol de altura, donde la población y la dirigencia de los clubes participantes tuvieron la oportunidad de ver en las canchas a estrellas nacientes del fútbol nacional e internacional, quienes nos darán más de una sorpresa en un futuro no muy lejano. Sin duda la Copa de Altura La Paz 2014 marca el inicio de un importante torneo que tiene proyecciones internacionales y busca sobre todo encontrar nuevos talentos futbolísticos en los rincones menos esperados del Departamento de La Paz y del país, que puedan conformar nuestra selección nacional. Copa de Altura La Paz 2014 Primer0 14 Plata La Paz 2014 Primer 0 Gracias por ver el video.